y como están amigos bienvenidos una vez más seer games y bueno pues el día de hoy tenemos un vídeo más de digimon links ya tenemos la segunda parte del evento de steel dragon of chaos en esta parte de Keyes Dramon la dificultad intensa de este nivel de este evento más bien y bueno vamos a hacerlo vamos a hacer esto vamos a checar las resistencias y debilidades como pueden ver sigue con la resistencia con luz y electricidad igual por my machine Dramon o Mugen Dramon como le quieran decir así que ambos siguen teniendo la debilidad de oscuridad no va a cambiar nada las resistencias son las mismas de la stage export así que bueno pues prácticamente lo mismo si tienen digimon con la oscuridad llévenlo ya como ven yo cambié ya de mi Dramon a Alter B porque bueno yo lo siento más fácil así así que vamos a dejar esto voy a acordar de todo aquí el vídeo porque bueno lo que suenan los miembros y regresamos ya para hacer el evento y bueno ya estamos aquí en el evento esta vez nos acompañan igual dos miembros de Digimon Links México nos acompaña Gaby nos acompaña Majo traen a su Megamon a normal y Megamon a Sparty como les dije aquí pues ambos Digimon presentan debilidad de oscuridad así que tanto Alter B, Sparty, Beldemon, Belsemon, Venomiotismon también llegué a ver son bastante útiles en este evento y cualquier Demon Lord bueno más bien también Lilithmon porque no todos los Demon Lord tienen ataque de oscuridad Lilithmon también podría servir bastante en este evento y creo que ya creo que ya son los únicos oscuros que se me vienen en mente digo Megamon por ejemplo no está mal aquí porque no va a tener debilidad tanto Mugen Dramon como Keydos Dramon pegan con electricidad entonces bueno aquí ninguno presenta debilidad aunque Sparty si es un poco débil porque ya ven que tiene como 4000 de defensa igual Alter B tampoco tiene tanta defensa entonces si se complica un poco pero aún así está con dos Digimon tipo Avis que lleven es más que suficiente van a poder matar a los Digimon jefes y nada como les digo Megamon también por ejemplo si puede servir porque no presenta debilidad y porque su skill de agua igual no presentan resistencia a los Digimon enemigos entonces podríamos afectarles un poquito más sin embargo como les digo oscuridad yo creo que sería lo mejor después de ahí pues cualquier Digimon que puedan llevar o sea yo les recomiendo que le lleven por lo menos un Digimon en la oscuridad si están en bueno bueno que se están reclutando algo y que por lo menos se une a alguien con un Digimon en la oscuridad y ustedes que lleven un Digimon que al menos no sea débil a la electricidad porque si les van a bajar un poquito porque es imposible one shotearlos prácticamente a menos de que llevan a los tres de oscuridad si no es imposible one shotearlos bueno más bien matarlos en un turno porque ni siquiera es one shote así que con que lleven un Digimon de electricidad bueno con resistencia a electricidad también se podría hacer un poquito más fácil ya no es la primera vez que hago el nivel y en cuanto a mi opinión de cómo ha estado ya lo he hecho varias veces y en cuanto a mi opinión de cómo ha estado saliendo el drop y todo eso déjenme decirles que yo creo que todo este evento en general ha tenido muy muy buen drop incluso las primeras dos partidas que hice o sea mis 100 de estamina de 50 y 50 y conseguí por ahí de 200 y tantos data bytes bueno una partida en que incluso me dieron como 134 o algo así 134 data bytes nos soltaron las 5 extra stage ya ha sido así igual me gusta uniendo y salen por lo menos 2 o 3 extra stage igual en el evento pasado bueno más bien en el evento pasado sin la primera parte bien aquí tenemos extra stage a pesar de que yo soy el único que tiene chip porque ni gabi ni maco tienen entonces a pesar de que yo soy el único con extra chip acaba de salir una extra stage es lo que les digo está saltando bastante igual en el evento de machindramon salta bastante entonces bueno a mi parecer este evento ha tenido muy buen drop no sé si lo hicieron así por eso de que metieron doble chip pero bueno aquí esta extra stage es un poquito diferente porque no los puedes matar de un solo golpe bueno por lo menos yo no los puedo matar con mi alter vez de un solo golpe claro no está tan bufeado de chips y todo eso pero bueno en el evento de machindramon si vieron la extra stage los podía matar de un golpe aquí ya no puedo hacer eso por lo menos necesitas dos ataques especiales así que si les recomiendo que aquí si entren al menos con por lo menos 6 de stamina de stamina de AP para que puedan tirarle dos especiales y que en el siguiente turno pues puedan matar rápidamente al megadramon porque megadramon pues va a escapar vamos a ver si aquí escapa ya que no le pudimos atacar bueno más bien no lo pudimos bajar entonces aquí puede que si escape megadramon y bien bueno no escapó estuvo bastante bien fue suerte pero como les digo aquí si en este nivel si necesitarían entrar por lo menos con un 6 de AP para que tire dos especiales del primer digimon y a megadramon si lo matan de un solo especial eso si está fácil de hecho aquí lo vamos a matar con un solo especial pensé que porque en una de esas si falla el ataque ya no ya no este ya no se muere pero bueno ya no falló si lo matamos de un solo especial en el evento anterior si o sea con solo 3 de AP alter B podría limpiar toda la zona cada turno sin problemas pero aquí si si les recomiendo por lo menos que entren a la primera ronda con 6 ya después de ahí en adelante pues ya pueden entrar con más sin problema y bueno vamos a ver si aquí tenemos la suerte de que salga un extra stage más digo si no pues ya ni modo la verdad me sorprende bastante que haya salido pero como les digo si yo si he notado un muy buen drop en este evento honestamente si he notado un muy buen drop vamos a tirar el especial uy falló el primero pero bueno ya está aquí hoy hay ello también vamos a ver si ya bueno no tuvimos extra stage cuando sale extra stage como les digo se ve bastante fluido cuando no sale ese como cámara lenta pero bueno en general no estuvo mal tuvimos 6 cajitas doradas vamos a ver cuánto es lo que nos da recuerden yo era el único que traía chip traigo chip S y chip B de extra stage igual por eso salió también probablemente de 22 no está nada mal honestamente como les digo me ha tocado yo creo que este creo que es lo mínimo que me ha tocado 20 y esto está bien porque en otros eventos hasta 5 te dan 5 o 10 cosas así entonces este evento si si me ha ido bastante bien de hecho incluso en la primera parte en la expert en la de machine dramon me tocaron a me llegaron a tocar seguidas de más de 50 y todo eso entonces creo que está bien ahorita vamos a ver rápidamente que es lo que viene con el exchange que es este que es lo que vamos a cambiar que bueno nada más está pues los frecuentes de que ellos dramon está el skin impact de electricidad y dragon stones, rainbow patch y todo eso nada más quería subir rápido este mon este es el que voy a hacer este que es dramon este lo he hecho el mega dramon del paquete ya le hice el primer awaken yo creo que por ahí el sábado está saliendo más o menos yo quiero quiero intentar juntar los fragmentos hoy los 21 fragmentos de mega dramon ya tengo todos los 42 de machine dramon así que los 21 fragmentos de que ellos dramon ya tengo los 42 de machine dramon así que bueno yo creo que para el sábado que ya esté pues lo puedo sacar aquí está el thunder skill impact aumento minúsculo a las skill de trueno y bueno mientras menos golpes sean más les aumenta cuesta 50 cada uno podemos comprar 31 máximo tenemos luego los 7 fragmentos de que ellos dramon por 30 luego los siguientes los vamos a tener por 50 y aquí abajo tenemos el removal patch, dragon stone, the stones verdad el removal patch y dj stones de 20 y 10 como siempre abajo les voy a dejar las cuentas de cuántas se necesitan de cada uno para que más o menos ya sepan creo que incluso no se los dejé en el pasado pero creo que en el video pasado si lo mencioné aquí pues ya no lo estoy mencionando para que no sea tan largo pero se los dejo en los comentarios cuántos necesitan para 21 fragmentos de que ellos dramon para lo que es el chip b que son creo que 7 chips y para el removal patch y dragon stones que es lo mismo que la pasada son 150 y eso es todo amigos hasta aquí voy a dejar el video pues espero que les haya gustado ya saben si les gustó denle un like y comentenme aquí cómo ha estado su drop si les ha ido tan bien como a mí de igual forma comentenme cómo les ha ido en sus capturas gratis diarias quiero saber más o menos cómo ha estado la cosa y suscríbanse igual para que estén suscríbanse y activen las notificaciones para que estén al pendiente de mi contenido voy a seguir subiendo los videos y todo eso de los demás eventos yo creo que por ahí de mañana o pasado mañana pues podríamos tener titulaciones generalmente las tenemos el viernes y que esperemos que mañana haya algo de igual forma pues hubo videos de dragon ball legends de dokkan baru el tercer aniversario de dokkan baru ya está a la vuelta de la esquina ya ha pasado mañana también así que bueno si quieren estar al pendiente suscríbanse y nada nos vemos en el siguiente video hasta la próxima